Un tal Jesús Los cinco primeros Cuando los gallos de Cafarnaún todavía dormían, nos levantábamos los pescadores. Uno a uno, con los ojos pegados de sueño, íbamos saliendo de nuestras casas. Descolgábamos las redes y nos reuníamos en el pequeño muelle de la ciudad donde enclaban nuestras barcas de pesca y donde cada día los más viejos del grupo nos distribuían el trabajo. ¡Buen madrugón, muchachos! ¡Y qué frío que hace! ¡Vamos, espabílense! ¡Que hay viento de las montañas y la pesca será buena! ¡Ah, jonás, camarada! ¡Vete allá con tu gente! ¡Meguizo, tú y yo nos alejaremos hasta aquel recodo! ¡Eh, ustedes! ¡A los barcos! ¡Ánimo, muchachos! ¡Que hoy será un día de suerte! Los remos se hundían en las aguas tranquilas del lago y el viento norte se ocupaba de hinchar las velas de nuestras barcas. Allá, en lo profundo, lanzarían la red grande para capturar los mejores peces. Otro grupo nos quedábamos en la orilla, con canastos y cordeleras para atrapar los peces chicos, los volados y las agujetas. ¡Esa red! ¡Estira al animal! ¡Entra más, Pedro, no te desvíes! ¡Hacia allá! ¡Hacia allá! ¡Tenemos un banco de dorados a la izquierda! ¡Ánimo, muchachos! Desde hacía una semana, Jesús estaba con nosotros en Cafarnaúm. Por el día buscaba trabajo en el pueblo y por la noche nos juntábamos en mi casa para beber vino y contar historias. Era un buen amigo este Jesús. Pronto le tomamos confianza, como si fuera uno más de la familia. Aquella mañana, cuando se despertó, ya nosotros llevábamos un buen rato batallando con las olas del lago. Andrés, ve a darle una mano a Pedro. Y tú también, cara de sapo. ¡Vamos, muchachos! ¡Todos juntos! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡Ya! ¡Otra vez! ¡Ya! ¡Arriba esos marineros! ¡Ya! ¡Arriba los bravos de Tiberiades! ¡Ya! ¡Oh, no, leilos porzudos de Bethsaida! ¡Ya! ¡Oh, no, leilos machos de Cafarnaúm! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Maldita sea con este reno! ¡Tiene los nudos padrías! ¡Oye, oye tú, Pedro! ¡Ese que viene por la orilla es Jesús, ¿verdad? ¡Ya, ya, ya! ¡Fíjate, fíjate, fíjate! ¡Ah, sí! ¡Ese mismito es! ¡Al fin asoma las orejas el moreno de Nazaret! Por lo que se ve, estos campesinos del interior no les gusta madrugar mucho, ¿no? ¡Eh, eh, eh, tú! ¡El de Nazaret! ¡Espérate ahí, que ya salimos del agua! ¡Pedro! ¿A dónde vas? ¡Andrés, soquete! ¡No sueltes ahora la cuerda! ¡La red viene vacía! ¡Ni dorado, ni baboso! ¡Tenemos un huésped! ¡Vamos a atenderlo! ¡Al diablo con ustedes y con el huésped! ¡Desde que este tipo llegó, no hacen más que darle a la lengua! ¡Charlatanes! Pues sí, oye, dormí como un tronco. Voy ahora mismo donde la comadre de Rufina, que tiene la casa medio derrumbada. Si le levanto el muro y le pego el techo, me gano un par de denarios. ¡Ah, deja eso para luego! Para trabajar siempre hay tiempo. Mira, vamos aquí al recodo. Buscamos a los hijos del cebedeo y nos asamos unos buenos dorados en el muelle. ¿Qué te parece? ¿De acuerdo? Espérate, Pedro. Ustedes ahora están trabajando. ¡Ah, no te preocupes por eso, Jesús! ¡Ya estoy hasta las narices de lanzar la red en esta encenada! ¡Eh, Jonás, nuestro padre, que tiene la cabeza más dura que una piedra de molino! ¡Un banco de dorados! ¡Un banco de dorados! Y luego, te cansa de tirar la red y no sacan ni un cancrejo. Eso de tirar la red debe ser difícil, ¿no? En estos días me estaba fijando cómo lo hacen ustedes. ¡No, qué va! ¡No creas! Todo es cuestión de acostumbrarse y de trabajar en grupo. Mientras uno estira las bollas, el otro jala los nudos, el otro con los canastos y así. Ya irás aprendiendo. Oye, flaco, a este tendremos que enseñarle primero a nadar, que los campesinos no saben ni eso. Tienes razón, Pedro. El agua y yo no nos llevamos muy bien, que digamos. Bueno, Jesús, ¿y te piensas quedar muchos días más por Cafarnaún? Oye, pues, no sé, depende. Depende, ¿de qué? Depende de ustedes. Por nuestra parte no hay problema, ¿verdad, Andrés? Claro. En casa de los CBD o en mi casa te puedes quedar el tiempo que quieras. No faltará ni un pan ni un ricón para dormir. Y como has visto, trabajo siempre aparece, ¿eh? Que si un muro aquí, que si unas tablas allá... No, no, no es por eso. No estoy pensando en eso ahora. ¿Y qué pasa entonces? Nada, que... Verá, cuando estuve en el desierto, después que nos despedimos allá en el Jordán, ¿se acuerdan? Le di muchas vueltas a la cabeza. ¿Y qué? Te mareaste con tantas vueltas, ¿no? Escucha, Pedro. El profeta Juan sigue preso. Ya no hay nadie que reclame justicia. Y mientras tanto, ¿nosotros qué? ¿Qué hacemos nosotros, eh? Hablamos mucho, sí. Sí, pero con los brazos cruzados. Eso mismo estaba diciendo yo ayer. Mucho cuento, mucho bautismo, mucha palabrería. Pero a la hora de la verdad, todos dejamos solo al profeta. A ver, ¿qué está pensando el movimiento? ¿Por qué los celotes no planean un rescate? La cárcel de Maqueronte está muy aislada entre montañas. Asaltar aquello sería muy difícil. Qué difícil, ni difícil. Lo que no podemos permitir es que la voz de Juan se la lleve el viento. Ya es hora de actuar por nuestra cuenta, que caray. ¿Y tú qué has pensado, Jesús? ¿Tienes algún plan? No, nada especial, Andrés, pero... No sé, viéndolos a ustedes echar las redes, se me ocurrió que... Oigan, ¿por qué no hacemos lo mismo que hacen ustedes para pescar? Tiran la red juntos, la recogen juntos. ¿Por qué no comenzamos a hacer algo, pero juntos? Eso digo yo. Hablar menos y hacer más. Para partir en la cabeza de los romanos no hacen falta palabras, sino pedradas. Me gusta, me gusta esa idea, Jesús. Trabajar por nuestra cuenta, sin esperar órdenes del movimiento. Nosotros ponemos las leyes. Deja las pedradas y las leyes, Pedro. Lo importante ahora es unirnos, formar un grupo o algo así. Te digo que me gusta la idea, sí, señor. A dónde va uno, vamos todos. Y el peligro lo corremos juntos y la victoria la celebramos juntos. Sí, eso está bien planeado. Formar un grupo. Atacar por sorpresa. Espérate, Pedro. Eso no está claro. ¿Un grupo para hacer qué, Jesús? Bueno, Andrés, para continuar el trabajo del profeta Juan. Para hablarle a la gente y decirle, ahora sí, ahora le llegó el turno a Dios. Dios va a echar las redes por estos mares y hay que estar alerta. Porque a Dios no le gusta cómo van las cosas. Llegó el tiempo en el que el pez grande ya no se comerá al pez chico. Bien dicho. ¿Cuándo comenzamos? Con calma, Pedro. Eso que dice Jesús está bien, pero hay que ir con cuidado. Aquí huelen cualquier conspiración desde lejos. Si organizamos algo, tenemos que medir bien los pasos. ¿Tienes miedo, Andrés? Miedo no, Jesús. Pero tampoco quiero que me casen como un ratón. ¿Y tú, Pedro, tienes miedo? ¿Miedo yo? Tú no me conoces todavía a mí, moreno. ¿Miedo? Yo no conozco a ese señor. Pues yo sí. En el desierto comprendí que lo que yo tenía era miedo. Miedo a arriesgar el pellejo, comprenden. Pero Dios nos irá dando la fuerza necesaria para echar para adelante. ¿No les parece? Claro que sí, hombre. De los cobardes no se ha escrito nada. Venga, vamos a hablar con Santiago y con Juan. A ver qué dicen esos bandidos. Pedro, Andrés y Jesús echaron a andar por la orilla del lago hasta el recodo donde estaban las barcas de Cebedero. Mi hermano Santiago y yo estábamos con nuestro padre remendando unas redes viejas. Allá están. Aquel que está medio en cuero es Santiago. ¡Eh, tú, Santiago! ¡Ven, corre, Perlirrojo! ¡Queremos hablar contigo! ¿Me está por ahí ese cuero de Juan? ¡Ven, Juan! ¡Deja las redes y ven un momento! Allá vamos, espérense. ¡Eh, eh, muchachos! ¡No se vayan! Todavía no es la hora de la sopa. ¡Maldición con esta juventud! ¡Les juro que hoy se acuestan con la tripa vacía! ¡Par de vagos! Escuchen, compañeros. Hoy sería un buen día para enseñar a nuestro amigo la ciudad. Desde que llegó no hace más que pegar ladrillos y clavar clavos. No, 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 señor. Hoy vamos a divertirnos. Mira, Jesús. Cafarnaum tiene fama de ciudad alegre y es verdad. Aquí nunca falta un baile ni una jarra de vino. Ni buenas mujeres tampoco. Ahora en el barrio se nos ha colado una tal María. De Magdala que viene esa. Oye, pelirrojo, deja ahora eso y vamos a hablar de cosas serias. Jesús tiene un plan. Estuvimos hablando de formar un grupo sin contar con el movimiento. Los cinco fuimos caminando hacia el muelle. Discutiendo sobre el grupo y lo que íbamos a hacer. Allá en el embarcadero untamos leña, hicimos fuego y pusimos sobre las brasas unos cuantos dorados. Yo digo que lo que necesitamos son armas. ¿Armas para qué, Santiago? ¿Cómo que para qué? Para matar a Romano. Tú no acabas de decir que el pez grande se come al chico y que hay que acabar con eso. Vamos a liquidar los cuantos peces grandes. Espera, Santiago, espera. Ustedes mismos me han dicho que un buen pescador no hace mucha bulla porque se espantan los peces. Sí. Y eso es lo que hay que hacer ahora. Comenzar reuniendo a los peces chicos para que se hagan fuertes y no se dejen comer por los peces grandes. ¿No les parece? Dios también comenzó así cuando le dijo a Moisés que organizara a todos aquellos israelitas desperdigados para que juntos desafiaran al faraón y escaparan de sus dientes. Bien dicho, Jesús. Yo creo que hay muchos que se unirán a nosotros si sabemos tirar bien las redes. Entonces... Podemos avisarle a Felipe, el vendedor. Y a Natanael, el de Caná. ¿Entonces qué? ¿Nos decidimos hacer algo? ¿Tú qué opinas, Santiago? Está bien, Jesús. Me uno al grupo. Ya veremos por dónde empezamos. Mano con mano. Bien, hombre. ¿Y tú, Juan, busca pleitos? ¿Estás de acuerdo? Yo también. ¡Cuente conmigo! ¿Y qué dice el flaco Andrés? Lo que dije antes, que sí. Pero con los ojos bien abiertos. Mano con mano. Y tú, Pedro, Pedro Tirapiedras, ¿qué hay contigo? ¿Me preguntas a mí, Jesús? Yo no doy un paso atrás, ni para impulsarme. Yo digo tres veces sí. Sí, sí, sí. ¡Que vengues a mano! Y ahora faltas tú, moreno. ¿Qué dices tú? ¿Te enganchas en el grupo, Jesús? Sí. Yo también pongo la mano en este arado y ya no vuelvo a mirar hacia atrás. Mano con mano, compañero. ¡Eso es usted! Y así, en aquel muelle de Caparnaún, todos en cuclillas junto al fuego y esperando a que se asaran los dorados, comenzamos nuestro grupo. Éramos solo cinco. Un tal Jesús, la buena noticia contada al pueblo de América Latina. Una producción serpal, escrita por José Ignacio y María López Vigil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!